Y hoy en la entrevista de deportes de Buenos Días, Canarias, nos va a acompañar Manuel Ángel Pérez Lima. Es exárbitro de Primera y de Segunda División, Marta, pero también tiene otra fase 2, que las vamos a conocer, si te parece. Le damos la bienvenida. Sí, me marcho a hablar con él, Manuel Ángel Pérez Lima. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Hoy como escritor, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí. Sí, ahí de una vez retirado tenía muchas cosas dentro ahí, escondidas en el sótano y tenía muchas ideas. Y nada, me puse a escribir y han salido libritos y de verdad que muy contento. Bueno, hoy el cuarto, ¿verdad? Las aventuras de la pandilla del Barranco de la Raya, la cuarta obra que llevas a cabo. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Estaba muy cómodo escribiendo sobre fútbol, sobre deportes, sobre valores, pero quería saltar un poco. Estoy viendo que últimamente estamos viendo una violencia enorme en el deporte, estamos viendo que en la sociedad se está quedando mucha gente por el camino. Y entonces empecé a mirar qué podía aportar a ello y he creado una obra de cómo jugábamos los niños y las niñas antes, cómo nos reuníamos con todos nuestros límites, nuestros problemas, nuestras dificultades. Y ahí nos reuníamos, el Barranco de la Raya, entre la Perdoma y la Cruzanta. Ahí nos reuníamos a aquellos niños que nadie nos quería. Y a través de los juegos nos fuimos superando todos esos límites, todas esas barreras. Y al final conseguimos crecer, conseguimos ayudarnos, no dejamos a nadie por el camino. Y eso fue a través de los juegos. Los juegos se han dejado atrás. Sí, eso te va a perder, ¿verdad? Se ha perdido un poquito esa esencia de la niñez y esos juegos en la calle. Los niños juegan a fútbol y no juegan a la pelota. Los niños tienen que recuperar. Entonces he creado una historia para que los padres y las madres se las puedan contar a los niños y así también los niños leerlas y ver que a través de los juegos se pueden conseguir un montón de cosas. Bueno, ¿qué críticas estás teniendo? ¿Qué feedback hay con algunos de los lectores que han tenido? Me está gustando mucho. Es un poco curioso porque estoy llegando a un público que antes no había llegado. Antes la gente siempre me miraba con el tema del fútbol, el tema del arbitraje, el deporte. Y ahora me están mirando diferente, ¿no? Y la verdad que me gusta. Va por la calle y la gente pues dice, ah, mira, este juego te faltó al otro. Y la verdad que me gusta mucho, me gusta mucho. También estás impartiendo distintas conferencias, ¿verdad, Limo? Bueno, también dedicadas sobre todo a los niños, a que aprendan a nutrirlos con tus conocimientos. Sí, estoy con la Fundación Canaria del Club Deportivo Tarife y estamos llegando a todos los lugares, a todos los lugares de Canarias para intentar transmitir que otro fútbol y otro deporte es posible. Es la fair play, la utopía posible. Tenemos que intentar conseguir que en todas las instalaciones deportivas y en todos los lugares se respire eso. Juego limpio, que es tan importante. Pero a veces la competición, la gente olvida que la competición, lo que se trata con la competición es intentar sacar lo mejor de ti. Intentar llegar, intentar ganar, pero también perder. Perder también es importante. Y en ese proceso estamos intentando, en ese proceso, poder ayudar a tantos niños, a tantas niñas, a tantos entrenadores, a tantos clubes, porque están haciendo un trabajo espectacular. Lo único que yo hago es aportar mi granito de arena para intentar conseguir entre todos un deporte sin violencia. Al final es en esa faceta de impartir justicia un poquito, ¿no? Como hacías también en tu etapa de colegiado de árbitro de primera, de segunda, donde Lima fuiste, por ejemplo, elegido varias veces con el trofeo Guruseta como el mejor árbitro nacional. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa? Es maravilloso. Es maravilloso, ¿no? Que un chico de barrio, que nació allí en la Perdoma, de una familia de agricultores, tener la posibilidad de visitar el Bernabéu, el Carnot o tantos campos a nivel internacional, pues para mí fue maravilloso, ¿no? Si un chico de donde yo vengo pudo conseguirlo, puede conseguirlo cualquiera. Y entonces los recuerdos son maravillosos. Lo que pasa es que el trofeo Guruseta es especial, porque una cosa es que la federación, que la liga diga que eres el mejor, pero otra cosa diferente es que lo diga la prensa, los entrenadores, los jugadores. Por eso ese precio, esos premios para mí son especiales, porque ha sido el mundo del fútbol, el mundo de los especialistas, como son los medios de comunicación, han elegido a Pérez Lima como mejor árbitro. Y eso para mí me gusta también. Sí, y bueno, fuiste también uno de los referentes a nivel canario. Seguro que muchos chicos te veían cuando empezaban a jugar a fútbol, luego a lo mejor se pasaban a arbitrar o simplemente era lo que querían ser de mayores desde siempre. Tenemos ahora distintos representantes en primera y segunda, como Alejandro Hernández Hernández, Daniel Trujillo, Juan Luis Santana Pulido. ¿Qué tal los estás viendo a los canarios de la élite? Hay mucho nivel en Canarias, hay mucho nivel. Yo animo a todo el mundo a conocer, el arbitraje en general es solamente una parte diferente a la hora de entender y ver el fútbol. Es diferente, como puede ser un lateral, un entrenador, un aficionado. Todos hacemos esta gran familia que es el fútbol. Y el nivel que estoy viendo ahora mismo me está gustando. Veo que hay gente comprometida, veo que hay gente saliendo bien, de atrás, trabajando. Pero sí les digo que no se preocupen, que no le hagan caso a nadie, que solamente intenten hacer lo mejor posible cada día, en cada entrenamiento, en cada partido. Que cuando las cosas salen mal no es negativo, es positivo. Porque cuando las cosas salen mal te van a ayudar a corregir. Y si corriges puedes seguir creciendo. Por lo tanto estoy contento porque está habiendo un gran nivel arbitrar en Canarias, tanto en Tenerife, en la provincia de Tenerife, como en la provincia de Las Palas. Déjame terminar rápidamente. No te puedo dejar irte sin preguntarte por esa herramienta que tienen ahora los árbitros, que en tu caso no la tenías, que es el VAR, el videoarbitraje. No sé cómo la estás viendo. ¿Te parece positiva para el mundo del fútbol, aunque haya quizás suspicacias en todos los partidos casi casi cada fin de semana? La herramienta del VAR es una gran herramienta, pero se está utilizando de forma incorrecta. La herramienta del VAR ha venido y ha creado un problema enorme en la imagen de los colegiados. Ahora mismo estamos pasando una época de muchas críticas porque yo creo que la herramienta le han dado un protocolo y el protocolo a la herramienta ha dañado la herramienta. ¿Qué quiere decir esto? El fútbol, la herramienta tiene que actuar como un árbitro. Es entrar para corregir aquello que se ha dañado. Y actualmente está entrando con mucho protocolo y se está dejando muchos errores. Y eso está dañando la imagen del árbitro. Por lo tanto yo creo que es una herramienta que está en crecimiento y tiene que evolucionar. Si no evoluciona, va a seguir creando problemas. Por lo tanto, esperemos que esta herramienta sea utilizada de forma diferente. Menos protocolos y más separar el grano de la paja. Perfecto. Pues Manuel Ángel Pérez Lima, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Nada, gracias a ti y por aportar este granito de arena y sobre todo para que la gente entienda que el deporte es algo más que darle patadas a un balón o jugar con la mano. El deporte transmite unos valores, unos principios que ayudan a las personas a ser mejores y crear una sociedad mucho mejor. Nos quedamos con esa reflexión. Muchas gracias. Nada, gracias a ti.